El cuello alto Y entra una cometa que pronto te va a volar Y se iba a caminar, y se iba a brindar Luego las calles sin fumar Y se fue a donde un cura Quien le dispara a pecado Y muy pronto un abogado En el abogado de lo legal Y fue el profesor de ciencias Quien le afló la inconsciencia De la juventud actual De la juventud actual Y buscar a ti No has sentido Que el amor Con el dolor Y en el vientre Unos rativos Y se entrega Entre juicios Y el amor Se quedó En unos cuantos latidos En unos cuantos latidos Y el amor Y el amor De la juventud actual Y el amor Y el amor Que el amor No faltó la maravilla, ya sabía tres comillas que le dio la vida en sí, y salió desde el colegio en una fría mañana, cuando la vieja campana mudaba sin calma, mientras el profesor de ciencias hablaba de la inconsciencia de la gente. Cuando me buscó la veinte uva, me encontraba boca arriba, con una mirada perdida, y subía para levantar en el volso del colegio, dibujando un corazón que decía tu stopperio. Oh, que decía tu stopperio. Los que buscan no han sentido el amor, el dolor y en el tiempo el dolor latido. Se enrueba con prejuicios y el amor se quedó en unos cuantos latidos. Gracias.